Muy buenos días y bienvenidos a este gameplay probando el multiplayer del super steel fighter hd remix para la playstation 3 en español esta es la versión multiplayer y vamos a ver qué tal está no importa si gana o pierda lo importante es probarlo si hay mucho lag y todo eso para poder ser con la gente si es que alguno tiene el juego y divertirse y pasarlo bien acá lo importante no es ganar y ser un super pro ni nada es divertirse jugando y aprendiendo muy bien tienes acá un modo espectador puedes ver cómo va la batalla también puedes ver cómo pelean y creo que está todo bien no todo bien ok a ver está que se enfrenta a dj contra guile como quiero pronunciarlo muy bien a ver sigo de observador todavía no sé cuántos ram me ha puesto de 3 creo que 5 ram es un macho esa partida tan larga ok voy a jugar desearme suerte de la primera vez que lo juego el online no el multiplayer muy bien Ven para que apayasasó Concentración y equilibrio, ¿ya? Hasta ahorita de suerte, nomás Para mí que la primera siempre me prueba Lo único que hace es eso y barrerse Miércoles Me parece porque luego cambian su estrategia de apretar cualquier botón para cagarme, nomás Miércoles Miércoles Conches, me voy a cambiar mi estrategia también Muy bien, te gusta rayarte con eso y también me gusta rayarme con HADAR Ven, payasasó, vamos, no te asustes, es un juego para divertirnos No importa quién gana Vamos, no tengas miedo Es un juego para divertirnos ¡Adoke! 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 ¡Aaah! ¡Cunchezuma! Que... Está buena la pelea Así se te dice el culito, hueón del miedo ¡Muy bien, vamos! Se rayó feo, apretó cualquier botón para ganarme Vamos, no tengas miedo Vamos, no tengas miedo ¡Adoke! 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 ¡Vamos, compadre! ¡Uy, por la wea! ¡Tama! ¡Madre! Quería ser por lucido de querer hacerle super poder hoy. Nunca hay que ser lucido, de verdad. Tama. Janyo-ten. Toma, payasazo, vamos. Darro se como aprieta cualquier botón para evitar mis ataques. A lo que venga, aprieta ya. Que cabrito. Y vas a estar así, mariconeando siempre con el mismo ataque. Ok, ok, yo también voy a hacer lo mismo. Vamos Ryu, saca de la mierda, maricone de DJ. Con el único que juega, ya me he dado cuenta. Soy yo, me demoro mucho en apretar el botón del contraataque. ¡Vamos! 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 Ay, no me salió superpoder, tamari. D.J. Win. Round 3. Fight. Río, la mierda. Y con un superpoder. Chucha, ya pasó, compadre. Ok, muy bravo. ¡Vamos! ¡No! ¡Muy mierda! ¿No queda muy bravo? ¡Vamos! ¡Que me hagan! Round 5. ¡Fuelta! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 Usa tu DJ otra vez. Quiero que lo uses. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Ay! No le cayó mi poder Es la suerte amigo, así se gana Se gana y se pierde ¡Ay! ¿Vas a empezar con las mariconadas? ¡Ay! ¿Qué te queda? Es un juego para divertirse, mariquita, ¡vamos! ¡Round 4! ¡FIGHT! Empezando con las mariconadas Ok, no hay que regalarte, hay que tener cuidado ¡Round 5! ¡FIGHT! ¡Round 5! ¡FIGHT! 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 No que muy pro, no que muy pro, mantame. Usa tu dj mierda, quiero que uses tu dj, úsalo, úsalo, ahora yo me voy a raya con Ryofe, mierda, usa tu dj, quiero que lo uses, ahí está. Uff, así se te hizo el fotito ya, el otro Gon se salió porque estaba perdiendo, pero ganan a mí, porque aquí es que me ganas. Ganame, ganame, vamos, quiero que me ganes, ven. Round 3, fight! ¿Qué pasa? Vamos, quiero que me ganes, mierda, gáname. Para que respetes mi nombre, payasazo. Vamos, ráyate, ráyate, usa todos los poderes que tengas, tú puedes, confía en ti, confía en ti. Eso, sí, levántate, 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 vamos. Vamos, levántate, levántate. Toma, recuncha de tu madre, muere, payasazo, por tu carrera. Te dije que iba a aprender cómo sacarte la mierda, vamos, ven, 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 ven. Usa tu dj, usa tu dj, arráyate. Eso, eso, así. Voy a poner este round, vamos, te voy a dar chance, ¿ya? Voy a usar otras cosas. Vamos, tú tienes que ganar, me está quedando, dame su pinta. Ahí está. Ay, se ve en el vagana, porocito, le estoy ilusionando. Ahora sí, antes. Uy, ¿qué pasó? ¿Pensabas que iba a ser el Chorriuken? ¿Lo pensás? Muy bien, vamos. Ay, qué pobrecito, me esperaste a que me caiga para patearme. Ay, qué pobrecito, me esperaste. Jajajaja. Round 4. ¡Feliz! ¡Djúrguen! 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 ¡Voy, aprieta, apriete el botón, como sea, para ganarme el round. Vamos, aprieta tu botón. Va, vamos, así, toquete. Eso, así, aprieta, aprieta, aprieta tu botón cada rato, para asustarme. Jajajaja. Jayjajaja. ¡Vraelí! ¡Fuego! 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 ¡Ay, pobrecito! ¡Se murió! Bueno, ya me aburre de ganar a este payasazo. Vamos a buscar otra sal. No, no tengo para salirme. Ya me aburre. No aburre cuando le gane siempre el mismo payasazo. Sí, vamos a cambiar. Ok. Bueno, después de haberle humillado a este payasazo de acá, espero que se hayan divertido y hayan gozado y así es. Se gana, se pierde. Al inicio estaba perdiendo porque no sabía cómo jugar. El chiste es... No dejarse ganar, pero cada vez que te van derrotando, espero tú mismo ver cómo es su manera de pelear de él. Y luego te acostumbras, lo moldas y le das por su carrón. Así que espero les haya gustado el online. Yo no soy pro ni nada. Hay gente que juega mucho mejor que yo. Que me dan duro. Y... Así es. Pero luego yo aprendo y les pego. Y les gano, ¿no? Así que... Dejen sus likes y comentarios si quieren más bien play multiplayer y todo eso, ¿no? Se despide. Pues vamos a ver lo dan. Hasta luego.